No sé si usted se ha preguntado alguna vez por qué existen personas que salen fácilmente de los problemas más complicados, pero hay otras personas que sufren por problemas pequeños y se mueren ahogadas en un vaso de agua. Pensando y reflexionando sobre esto, me encontré esta historia, que es solamente una historia. Bienvenidos. ¿Qué es la vida de Dios? Pero nuestro personaje murió y todo el mundo dijo, se tiene que ir al cielo, porque un hombre tan bondadoso como él solamente podría ir al paraíso. Ir al cielo tal vez no era lo más importante para aquel hombre, pero igual él fue para allá. La recepción no estaba funcionando muy bien en ese momento y la chica que lo recibió le dio una mirada rápida a las fichas que tenía sobre el mostrador y como no vio el nombre de él en la lista, le dijo, mire, lo siento, no lo tengo en la lista, o sea, como que usted no se moría hoy, así que le toca que se vaya allá, para el otro lado, abajo, abajo, al infierno. El hombre sonrió y llegó al infierno. En el infierno nadie exige credencial o invitación. Cualquiera que llegue es invitado a entrar. Y el sujeto entró allí y se fue quedando. Algunos días después apareció el chanclas, el adversario, Lucifer. Llegó furioso a las puertas del paraíso para pedirle explicaciones a San Pedro. Esto es un sabotaje. Nunca imaginé que fuese capaz de una bajeza semejante. Eso que usted está haciendo es puro terrorismo. Sin saber el motivo de tanta furia, San Pedro preguntó, sorprendido, ¿de qué se trataba? Lucifer, trastornado, gritó. Usted mandó a ese sujeto al infierno y él está haciendo un verdadero desastre allí. Él llegó escuchando a las personas, mirándolas a los ojos, conversando con ellas, ayudando a todo mundo. Ahora todo el mundo está dialogando, abrazándose, besándose. El infierno está insoportable. Parece el paraíso. Y entonces el adversario del chanclas, Lucifer, hizo un pedido. Casi de rodillas. Pedro, por favor, agarre ese sujeto y tráigalo para acá. Es una historia, eso es. Pero es una historia que nos deja una enseñanza muy linda. Ahora, ¿recuerdas lo que te pregunté al comienzo? ¿Por qué existen personas que salen tan fácilmente de los problemas más complicados, mientras que otras sufren por problemas muy pequeños y se mueren o se ahogan en un vaso de agua? Mira, hay un adagio por ahí popular que dice, vive con tanto amor en el corazón que si por error fueses a parar al infierno, el propio demonio te lleve de vuelta al paraíso. Es un adagio, pero para ir al paraíso, para ir a la eternidad, tenemos que aceptar a Cristo en nuestro corazón, reconocerlo como nuestro Salvador y confesar con nuestra boca que Él es el único y que nos arrepentimos de nuestros pecados. Pero, ¿sabes? También quiero agregar, después de esta historia y esta enseñanza, que los problemas van a formar parte de tu vida, de mi vida. Pero no tenemos que dejar que ellos nos transformen en personas amargadas, porque las crisis siempre van a estar ahí y a veces no tendremos opción. Tu vida está sensacional y de repente descubres que un ser querido está enfermo o que te ataca una enfermedad, que el país se pone patas arriba, que la economía cambió y que infinitas posibilidades de preocupación aparecen. Pero, ¿sabes? En las crisis no podemos, tal vez, solucionarlas inmediatamente nosotros, pero sí podemos elegir la manera en que vamos a enfrentar las crisis. Y al final, cuando los problemas sean resueltos, más que sentir orgullo por haber encontrado la solución, tendremos orgullo de nosotros mismos, de que tenemos el favor y la voluntad de Dios en nuestra mano. Con Él todo es posible. Y por eso, Él nos dice en la palabra de Dios, en la Biblia, en el manual de instrucción, que vengan a Él todos los que están cansados y cargados y que Él nos hará descansar para que no veamos que la vida nos acaba, sino que con Él somos más que vencedores. Te mando un abrazo y le pido a Dios que te bendiga todos los días. Y te espero esta noche en A Solas con Dios, porque hoy habrá algo especial de parte de Dios para tu vida. Hoy voy a orar por un milagro en tu casa, por un milagro en tu salud, en tu cuerpo, en tus finanzas. Siete de la noche hora de Colombia por el canal de YouTube de Roca Estéreo. Un abrazo. Dios te bendiga. La dosis diaria con William Arana. Tu alimento para el alma. Vívela y compártela. Somos Roca Estéreo. Vívela y compártela.